3 más ¿Ya? Bueno, buenas tardes amigos Estamos con Salvador Un compañero, excompañero de la prepa ¿Cómo va? ¿Qué tal? Platicando con él acerca de Esta realidad De La gente que nos visita Y todo eso Pues para mi sorpresa, él también Tuvo una experiencia muy importante Y pues aquí estamos para que nos la compartan A ver, ya lo voy a dejar a él que Que platique su experiencia, ¿verdad? Para que a todos les guste Sí, perfecto Sí, pues mira, todo comenzó Es que te puedo decir hace Hace como unos 9 años Acercate, miguito Acercate, miguito A ver, 10 años Aquí tiene el zoom Tiene el zoom ¿Se le quita el zoom? Permítate Mira, tiene mucho zoom Va, ah, ya, ya, ya Va Sí, te pregunta Pues esto sucedió como hace como 9 o 10 años De su vez Sí Entonces generalmente Visitamos lo que llamamos Lo que es el cerro de Picacho Aquí en el de Monsalientes Sí, o sea Y paseábamos ahí Y nos escalábamos Y en una ocasión Ya fuimos tarde Y pues nos subimos ¿Se quedaron a dormir? O sea, ¿estaban a acampar? No, pero nos agarró la oscuridad de noche Entonces, pues nos pusimos a volver en la ciudad Y por las estrellas En ese momento Pues descubrimos un avión Que iba volando Y alrededor de ese avión Se vio un punto luminoso Que iba siguiendo el avión Y iba circundándolo Se atrasaba, se levantaba Ok, eso ya se había visto en otros videos Sí Sí, digo, y eso lo estamos observando Pero lo más sorprendente Es que pues sí, sí, sí Seguimos la secuencia del avión Hasta que Desde ese punto no se lo dejó El avión siguió Porque aquí hay un alojo En ese punto Se fue Subió Entonces nosotros Seguimos viendo Llegó a otro punto Más grande Pero más lejano Que hacía esto Un momento así Como se puede decir O sea, un momento uniforme Pero Se hubiera bajado Muy, muy, muy Impersentible Entonces Lo que vimos Entonces Que entró A ese Otro punto Más grande Era Mucho más grande Sí, mucho Más grande Entonces Ya fue cuando vimos Y pues parecía una estrella Que estaba Todo eso era Bueno, cuando estaba Este punto Siguiendo el avión Pues por supuesto Estaba a esa distancia Sí Después cuando fue Al otro punto Más grande Que sería la nave De donde estaban saliendo Sí Estaba más o menos Estaba mucho más lejos O más o menos A la misma distancia De lo que vuela No Más lejos Más arriba O sea De hecho El punto Luminoso Que sería Más grande Sí Y cuando fui yo Muy pequeño Ok Y al momento De entrada Ahí Estamos En una relación De tamaño Estamos hablando De Yo creo que Una es 50 Más adelante Ok Sí Se entró Este Y pues Seguimos observando A ese punto Que pensábamos A primera vista Pues se ve Que se ve Una estrella Sí Pero realmente No era una estrella Porque ya vimos Que había entrado algo Y seguimos observando Y al estar observando Después de unos Cuántos minutos Vimos que salían Como unas Otros seis puntos Más parecidos Sí Se bajaron Se veían más grandes Y se esparcieron Diferentes direcciones Y después Los seguimos observando Porque los puntos Se iban Y ya los salíamos Pero el Eso ahí seguían Este Y empezamos a ver Que entraban más Salías Y así O sea Estuvimos alrededor De Pues qué te puedo decir Una hora Una hora Observando todo Este escenario Y Ya después De eso Este Pues necesariamente No íbamos cámara En ese tiempo No había toda la tecnología De que yo era Estu telemónica Y Después de una hora Que se nos observando Ese punto ya De su amor El punto grande Se fue yendo Hasta que lo perdimos Ya habían entrado Todos los Seguían entrando Y se fue Muy bien Se fue muy bien Sí Ya se fue Pero No perdíamos Y se fue Muy interesante Algo que pensamos Que era una estrella Y este ¿Qué quiero decir? ¿Cuánta gente Usted ha sido el concepto? Pues se llevamos Trabajador de Y ¿Qué puedo decir? Ocho personas Ocho personas A todos ¿Qué impresiones les hagan? Por favor No, pues Estuvimos Estuvimos Surprendidos Todos Sí Casi nunca me han visto Algo Nacido ¿Verdad? Sí Sí Y Te digo Pues Fue algo muy interesante ¿Verdad? Y ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿A ti te ha transformado? ¿De qué forma te ha... Pues Pues Se me ha abierto un poco más la mente ¿Verdad? 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 Yo pensé que salgo También De lo que pasó Ahora También me sucedió De otra forma ¿Verdad? ¿Verdad? Sí 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 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?